Y avanza y avanza y avanza, el barrio no se cansa, sigue y danza, güey. Y avanza y avanza y avanza, el barrio no se cansa, sigue y danza, güey. Y avanza y avanza y avanza, al medio de la matanza, hay esperanza, güey. De la trampa pues, pilas con lo que haces, con quien te involucres. Por el hueso baila el perro, por la boca muere el pez. No todo ha cambiado, todavía es el mismo hueco. Con hambre y por la familia hasta el más bueno dice peco. Cierto rumbo de urbano, el que va a misa no es más sano. Mientras más calle tenés, más se aprende de tu hermano. Mito, leyenda o no, realidad más bien. Nacen miles y miles, lastima no crece en cien. El gato es porque le toca al jíbaro por déficis. Quien les da el trabajo, haz tú mismo el énfasis. Donde la usan cuatro años y dos vidas pa' pagar. El sueldo una miseria, pero hay que avanzar. Es barato en apariencia, rico en inteligencia. Anónima eminencia, en el fondo una potencia. Es el barrio, es tu barrio, es mi barrio. Y avanza, y avanza, y avanza. El barrio no se cansa, sigue y danza. Y avanza, y avanza, y avanza. Al medio de la matanza hay esperanza. Escucha que en cada esquina hay mil rumores. Bala tras bala atravesando los adobes. No se sabe dónde están, pero se esconden. En cada barrio cada quien pone su orden. Nuevo muerto, nueva ley, diferentes situaciones suceden. En esta cuadra ves que, que, en las ventanas las vecinas solo miran. Mientras en la calle ilegalización transita. Se trata de buscar una salida que no se ve. Como promesa del gobierno que quedaron por verse. Aunque es normal que te quieran engañar. Sal para la calle que es hora de protestar. Aunque es normal que te quieran engañar. Sal para la calle que es hora de protestar. Aunque es normal que te quieran engañar. Destruimos la ignorancia por un barrio en pincel. Y avanza, y avanza, y avanza. El barrio no se cansa. Sigue y danza. Y avanza, y avanza, y avanza. Al medio de la matanza hay esperanza. La plataforma para sostener tus pies en el andén. Caminar, reír, llorar en ese edén. Ver matar, ver sufrir y te preguntas quién. Logra avanzar en medio de todo esto y sentirse bien. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Gracias por ver el video.